Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Pasamos a uno de los temas más esperados de la tarde, de la noche, de donde quiera que nos estén escuchando. No es el algoritmo. Y o algo que todavía a mí se me sale, yo digo el algoritmo y está bien. Porque el propio Instagram hasta hace un mes hablaba de el algoritmo en singular. Pero los que realmente estábamos trabajando con el tema de Instagram sabíamos que hablar en singular era para no dispersar. Pero detrás de ese algoritmo singular que había, había un montón de mecanismos, de sistemas, de inteligencia artificial, un montón de fórmulas por detrás, trabajando. Pero bueno, ya no podemos hablar en singular. Ya es oficial que ellos han admitido que tienen varios algoritmos. Pero contrario a lo que ustedes ven en redes, que dicen que ahora solo hay cuatro, el del feed y historias, el de Reels, el de... No, hay muchos más algoritmos, ¿vale? Ellos mismos en su publicación te lo dicen. Mira, más bien utilizamos una serie de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno para un fin determinado. Esto significa, señores, que tenemos un montón, ¿vale? Tenemos muchísimos. Entonces, una cosa importante. No, los algoritmos no trabajan en tu contra como negocio. No, trabajan por ti, para mí. Sabes, como usuario, para que cuando tú y yo entremos aquí, lo disfrutemos al máximo. Esto es algo importante que lo tengas. Así que déjame mostrarte primero cómo funciona el algoritmo. Porque para en vez de decirte que tú tienes que valorar los likes, no, 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 no nos liemos. Entendamos la lógica que hay detrás. Me voy a sentar porque a veces me emociono mucho. Tú sabes, déjame sentarme. Y bien, esto es el total de tus seguidores, ¿OK? Ese es el total de los seguidores que tú tienes en Instagram. Fantástico. ¿Qué pasa? Tus últimas dos publicaciones en el feed, vamos a hacer que una fue de un video y la otra fue una imagen. Dos publicaciones acabas de publicar. Esta la publicaste hoy y esta ayer. Bien, ahora, para yo explicarte el algoritmo, los algoritmos, como queramos, ¿vale? Cómo funciona, tienes que entender esto. Uno, aquí cuando pusiste el video, un grupo lo vio. ¿Ese grupo será menos, más? Depende, cada cuenta es especial. Porque lo que está pasando es que cuando tú subes un video, Instagram lo primero que va a hacer es que va a buscar los seguidores que tú tienes que le gustan los videos. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí en la oficina, yo hablaba el otro día con otra persona. A mí no me gustan los videos en Instagram. Yo el único formato de video que consumo es Stories Reels. Entonces, a mí no me salen casi videos. Y cuando mi equipo sube de otras cuentas, videos, a mí me salen después, no me salen al principio. Porque mi preferencia como Vilma de consumo son los carruseles, son las infografías, son las imágenes. Ahora, fíjate que cuando se publica la imagen, más personas lo ven. ¿Por qué? Eso significa que de tus seguidores, a la mayoría le gustan las imágenes. Entonces, esto es lo que hacen los algoritmos. Lo que hacen es que trabajan para el usuario, para nosotros como clientes de la red social. Por eso es que tú dices, no, es que a mí no me sirven los videos. No es que no te sirven, es que tú no tienes audiencia. Mi primer Marketing Snack tuvo como 2.000, 3.000 visualizaciones. Yo con 300 y pico mil de seguidores. ¿Por qué? Porque mi audiencia no me seguía por video. Pero yo he atraído a personas que ahora sí les gustan los videos. Pero lo más importante, quiero que sepas toda la gente que se quedó fuera. Porque justamente los algoritmos lo que hacen es solo mostrar, nunca al 100% tu audiencia. Solo, solo van a mostrar a los que puedan estar interesados. Por eso el hashtag que tú pones ayuda a de qué va. Esta imagen de qué es, Vilma, de qué es. El texto que tú escribes, de qué hablaste. Por eso todo ayuda a darle esas señales a todos estos sistemas que hay detrás. Pero si ustedes no entienden esto, da igual que se lean las instrucciones. Da igual, esto no es un tema, valoramos más. No, en general lo que está valorando Instagram es el usuario, a nosotros como usuario de la plataforma. Entonces vamos a resumir qué significa. Tus publicaciones nunca van a llegar al 100%. En función de tu preferencia, de la preferencia de tus seguidores, Reel, IGTV, imágenes, vídeo, entonces Instagram le va a mostrar a ellos más de tu contenido basado en sus preferencias. No tienen nada que ver contigo, no te lo tomé a personal. Tú no puedes depender el feed de un solo formato. Esto es lo que nos está diciendo a gritos, ¿vale? Entender los algoritmos es que nunca puedes depender de un solo formato. Y es muy probable que si tú creas que los algoritmos están en tu contra, tú nada más estás trabajando en atraer a nuevos y no te estás preocupando por lo que ya tú tienes. Entonces, ¿cómo tú quieres que Instagram te den más seguidores? Si a lo que tú tienes tú no lo tratas bien. Tú lo dejas ahí. Toma, tú eres uno más. No me preocupo. Yo quiero todo, pero no doy nada. No puede ser. ¿Me entiendes? ¿Por qué tú crees que a mí me dan seguidores constantemente? Porque yo todo el tiempo estamos dando, estamos presentes, estamos escuchando, estamos conversando. Tú tienes que leer e interpretar siempre tus analíticas. Enfócate, como te digo, deja de pensar solo un nuevo seguidor y enfócate. ¿A qué gente llegué? Oh, guau. Mira, el 30% de alcance y solo un 2%. No me seguían. Me felicito. Este post, la persona que yo contraté me cobra por post, ¿vale? Creativo, este post pagó ya la factura de todos nosotros demás también. ¿Por qué? Porque me ayudó a llegar a mis seguidores. Me ayudó a volver a conectar con ellos. Y a mí me encanta que solo sea un 2% de nuevos. Pues significa que pude llamar la atención de los que ya había. Eso para mí es maravilloso. También vamos a analizar lo siguiente, chicos. Cuando yo tengo un post, por ejemplo, que tiene 500 seguidores, 1,000 seguidores que te da solamente un post nuevo. ¿Por qué? Mira, de hashtags que te mostraron, de explorar, que para mí el único gol a nivel de alcance tiene que ser explorar. ¿Tú sabes lo que me está pasando? Me están metiendo en presión porque llevamos aquí casi 2 horas, ustedes y yo. Pero yo estoy viendo que ustedes aquí no estamos manteniendo, nada más han ido como 500. Si fuera por mí, señores, yo pude hacer muchas horas. Pero bueno, vamos a seguir aquí atentos, ¿vale? Y de la home, que la home son tus seguidores que le han aparecido. Entonces, fíjate qué interesante porque este 7%, pero de la home no viene de aquí. Ese 7% de nuevos seguidores viene de hashtags, de explorar y, claro, de tus seguidores embajadores que compartieron de forma privada o público tu contenido. Así que siempre piensa, los algoritmos se alimentan para mostrarte contenido a ti de tu consumo como usuario, para ayudarte a tu gestión, de cómo tú gestionas tu Instagram. Fíjate que siempre dice, ves este contenido porque es similar a publicaciones que tú has interactuado. Similar. Entonces, no están en nuestra contra. Al contrario, están a nosotros. Vamos a hacer algunos mitos y verdades. ¿La ubicación en los posts funciona? Sí, porque en Instagram vas a ver dónde estás ubicado y cómo le puedes mostrar más contenido. Pero si usted vive en Tailandia, deje de poner en Nueva York porque usted no vive en Nueva York. ¿Me entiende? O sea, por favor, entendamos eso. O sea, todo está trackeado. Tú entras en mi parte privada y tú puedes ver que mi community madre está en República Dominicana, yo estoy en Miami, otra persona en España también entra en mi cuenta. O sea, yo veo todos los logins y todos los registros que hay. ¿Y qué tú crees que el sistema no lo está guardando? Entonces, tú no puedes estar en Tailandia y publicar que estás en Times Square en Nueva York. Eso no va a funcionar. ¿Los likes no sirven para nada? Mentira. Los likes sí. Ahí te lo ponen ellos, como por ejemplo, cuánta persona le gustó si los likes forman parte de uno de los tantos indicadores que utiliza Instagram para detectar si un contenido fue relevante. No es todo, pero sí influyen. ¿Ok? No existe el nuevo algoritmo del 2021. Eso no existe. ¿Ok? Fíjate cómo lo dicen ellos en su cuenta. ¿Qué tantas veces se cambia el algoritmo? Está de Machine Learning. Instagram siempre se va a adaptar con la nueva data. Es un work in progress. O sea, no hay ningún nuevo algoritmo. No lean ninguno de esos. No hagan clic a esos Reels. No hagan clic a esos carruseles. No hay algoritmo 2021. ¿Ok? Bien. ¿Los hashtags funcionan? Recuérdense. Pero no solo para impresiones. También es por el tema de que nos dicen, le decimos a Instagram de qué va nuestra movida. Las cuentas verificadas reciben más impresiones. Ojalá yo, ojalá yo. A mí me habían dicho, prepárate. Ya estás verificada. Vas a conseguir un montón más de impresiones. Y yo, me quedé esperando. Me quedé esperando. ¿Dónde están las impresiones? Señores, no. Y ellos mismos lo anuncian. No favorece. O sea, lo que favorece es toda tu gestión. Todo lo que tú haces. No puedes publicar varias veces al día porque matas tus posts previos y posteriores. Mírame a mí. Pues yo dije, no me van a creer si yo le digo eso. Lo hice. Él, la semana pasada, antes de venir al taller, publiqué cinco posts en un día. Es más, mi community me llama y me dice, Vilma, subiste el reel cuando yo subí la superbiografía. Y yo le dije, fantástico. Ahora vamos a demostrar que no importa. Esos cinco posts, 608 mil impresiones. Ese día yo conseguí que mi contenido se imprimiera 608 mil veces en los feeds de otra persona. ¿Sabes lo que significa eso? Llega a casi un millón de impactos en un día. La frecuencia. ¿Vale? No digo que tú tengas que publicar, que no dejes. Nosotros dejamos espacio entre una publicación y otra. Pero eso no va a afectarte. Cada publicación es un reset. Cada vez que tú subes un nuevo post, Instagram vuelve desde cero contigo. Te da una oportunidad de brillar frente a tus seguidores. Pero si tú no brillas frente a tus seguidores, olvídate de algo nuevo. ¿Vale? Que eso hablo. Instagram no te va a castigar tu próxima publicación. Fíjate que esta tuvo un engagement bajo porque va a una audiencia muy pequeña. Y las otras dos le fue súper bien. No te castiga. Dejen de pensar que te castiga. El Instagram no es una persona que pone de castigo a las cuentas. ¿Vale? Que los vídeos funcionan mejor que las imágenes. No. Ya te lo he explicado antes. Si a ti te funcionan mejor los vídeos, es porque a tus seguidores tienen la preferencia de vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.